Tras el desabastecimiento de gas que se ha presentado en la zona sur, SN Sur Noticias conversó con el vocero de Zeta Gas, Felipe Mejía, quien informó que esperan que la situación se empiece a normalizar en un par de días. Básicamente se trata de una situación en donde se le dio equivocadamente por parte del Ministerio de Seguridad Pública, que posesiona a una persona que no tiene representación de la empresa, de dos de las plantas aquí en el Coyol de Alajuela y en la Lima de Cartago. Y obviamente esta persona está tratando de tomar control de algunas otras posiciones. Precisamente en las instalaciones de la empresa en Barrio San Luis, en San Isidro, en horas de la mañana de este lunes, los guardas de seguridad no permitieron el ingreso de los colaboradores. Estas personas se encontraban en las afueras de la empresa. Quisimos conocer la posición de alguno de ellos, sin embargo, nos indicaron que no se referirían al asunto. Y es que este es un tema que surgió cuando el Ministerio de Seguridad Pública aplicó un desahucio administrativo en el cual se desalojó a Noel Edmundo Bustillos y entró en posesión Miguel Monge Alfaro como nuevo gerente regional. Está habiendo un desabastecimiento parcial en todo el país, provocado por esta situación que se está esperando normalizarlo a la brevedad. Tanto grandes empresas o instituciones como hospitales, asilos de ancianos o clínicas se ven afectados por la situación. Igualmente los pequeños clientes que no pueden recibir las cantidades que necesitan. Y digamos que se actúa hoy conforme a derecho y se hace la entrega de las instalaciones que se tienen tomadas por esta persona. Nosotros consideramos que, bueno, si no hay daños a las plantas y toda una serie de revisiones, en un par de días deberíamos estar comenzando a normalizar la situación. Como se entregaron las plantas envasadoras principales del Coyol y la Lima, el hecho de tener disponibles las plantas pequeñas solo puede hacer frente a la situación con los envases de poca capacidad, lo cual afectó al tema de distribución del producto.